Todos los guías están listos por ahí para hacer seleccionar bien mis... ¿Hm? Por la pared, los novios. ¡A ver, a la una! Es barros. Barros. ¡Ramón! Yo la subía a tu cuarto en la mano. Pásame una copa. Se dan de muchas felicidades ahí. Ay, ya sí. Ustedes, ustedes. A ver, todos levantando su copa. A ver. a ver. Salud, buenos novios. ¿Qué toca otro? Salud. Ay, gracias. ¿Qué tal y todo? Quesaditos. Y hasta el fondo. Te cuantas. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!